Música 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 Jaja Ay La primer moneda aquí está De un peso Música 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 Acá está otra monedita Otra monedita de apeso Esta es de A2 creo Esta es de A2 Mucho tiempo enterrada Esta parece moneda eh, esta si parece moneda Aquí esta miren como no Así es Le digo que están saliendo las que tienen años enterradas El mar las saco, miren nada mas Como esta esto Aquí parece haber una Una moneda Aquí esta, aquí esta Como no Aquí esta otra de apeso viejisima Esta haciendo harto calor No hay mucho sol pero el que hay No esta corriendo nada de aire señores, nada de aire Vamos a quitarle los audífonos mejor Y al rato que andemos allá en la orilla Se los ponemos de nuevo No quiero cortar el video porque quiero ver ahí El otro tono que me estaba dando ahí Quiero ver que es Ojalá que sea Quiero ver que hay Que sea Que sea Teo Esto también parece de apeso Una de barrilito doblada Aquí parece una moneda Ahí salió Ah, ya dio ahí color como de metal oxidado A ver Aquí está, miren Y parece ser que sí es moneda El ruido de las monedas Otra moneda de apeso Otra monedita de un peso Están saliendo muchas monedas de apeso Yo creo, la mera verdad Que el camarada que anda aquí Se le están yendo las monedas de apeso Lo ha de traer Discriminando metales Y obviamente la discriminación Hace que dejen las monedas Porque recuerden Que las monedas Son bimetálicas Ay, ahí vi que algo blanqueó A ver Miren nada más ¿Qué es esto? A ver Otra monedita de apeso Puras de apeso Hoy no van a salir de a 5 y de a 10 Miren Otra de apeso Les digo Usen su detector En todo metal Y aprendamos A escucharlo Miren Miren Aquí brilló otra Aquí brilló otra moneda Otra de apeso Exacto ¿Ven lo que les digo? Aprendamos a escuchar el detector Y eso únicamente se logra Pues usando el detector A ver A ver Miren ¿Qué hubo? Aquí está Miren Aquí está Ay, se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Aquí está ¿Qué creen que es? Efectivamente Otra moneda de un peso Qué bárbaro Qué bárbaro Pura moneda de apeso Está dejando Mi compañero Detectorista Se le están yendo Pues sí Se lleva las buenas A ver A ver No 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 con puras de apesos no va a salir para comprar un detector nuevo bueno esta es de a 2 ya siquiera es de a 2 pesos jaja y aqui esta miren aqui esta y esta parece ser que no es de a peso esta parece mas como de a 5 efectivamente esta es de a 5 pesos vamos a guardarla y 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 nada me digas eso de verdad miren lo que salió aquí no creí que una moneda tan pequeña le hiciera frente el quest miren 50 centavos normalmente esas me había tocado sacarlas pero con el con el de buceo el que parece es cuba tector vamos a ver aquí está aquí está la moneda aquí está la moneda un pesito este está más limpio según yo acá hay otro acá está mira ahí cayó otra de peso no 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 eh como sacar unas 200 de estas para que valga la pena la avenida de hoy la 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 ¿En qué hay una? Aquí está la monedita, miren, ahí estaba el tonito perdido, oculto por una pull tab, aquí está la de un peso, están saliendo puras monedas viejas y eso es porque ha habido tormentas estos días, entonces, está lleno de arena acá arriba, el mar ya nos hizo un revoltijo, mira, ¿qué hubo señores? Esta me la sacó solito el mar, miren, no tuvimos que escarbar, aquí está una de cinco, una de cinco pesos, como les digo, esta la sacó el mar, aquí quedó, miren, aquí está encima, de hecho, ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Se salió? Se cayó, ah, caray, ¿por dónde? Hay que buscarle la grieta a este, a este sand scoop, a ver, un pesito, aquí está, también está oxidado, aunque esté por encima. Ay, 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 parece monedita, eh, de a Diego. Así es, señores, la primera moneda de 10 de la mañana, no, hombre, qué difícil estuvo hoy, eh, de verdad. Aquí está, otra monedita, señores, pero chiquita, pues. De a peso, miren. Hoy como nunca están saliendo monedas de a peso, como nunca. Aquí está, miren. Aquí está, miren. Monedita. Si no trajera ahorita los audífonos ya no pudiera escuchar nada porque el mar ya está golpeando más fuerte las olas. Miren. Miren. Monedita de un peso. Les digo que están bien viejas. Son las que tenía el mar ahí escondidas allá adentro. En el agua, yo creo. Acá hay otra señal. Un pedazo de aluminio creo que ahí está bien. Así es. Un pedazo de aluminio ya casi forjado. Vamos a llevar. Vamos a llevar. Vamos a llevar. Un pedazo de aluminio.